¿Qué has hecho conmigo, mujer? Ahora vive, esclavo de tus besos, tus caprichos ¿Por qué? Vamos a bailar a avanzar Y hoy no sabía lo que iba a sufrir y llorar Hasta que te conocí Hoy que me enamoré de ti Si has sido más, yo he aprendido Ahora yo vivo para ti Hay que estar tus caprichos Enamorado estoy de ti Viviendo así Qué difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti